UTIES en el Mar Rojo lanza misil contra un buque comercial británico. Coalición Internacional responde con nuevos ataques a puntos estratégicos de los UTIES. Ejército de Rusia repelió 13 ataques ucranianos. La prioridad rusa es Abdibka, pero la ciudad seguirá bajo control ucraniano, es lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa del Reino Unido. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este sábado que Rusia hará todo lo posible para detener y erradicar completamente el nazismo. Biden presiona por más ayudas para Ucrania al Congreso Norteamericano. Esto y mucho más en el nuevo video informativo para hoy. Los invito a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Ojo amigos que la cosa está muy caliente en el Mar Rojo con los UTIES. Este grupo, el día viernes 26 de enero, han publicado un mensaje en sus redes sociales dando a conocer que las fuerzas navales llevaron a cabo una operación de ataque contra un buque petrolero británico que fue identificado como el Manu Luanda, lo que según el registro de las imágenes habría sido provocado con el lanzamiento de un misil, un grave incendio a bordo de la estructura naval británica. Según los informes oficiales del grupo UTI, para esta acción emplearon un misil balístico antibuque que logró impactar directamente causando graves daños a la embarcación. Según las declaraciones que está entregando el portavoz de este grupo, Yahya Zarea. Según analistas internacionales, el buque británico habría estado primero en Marruecos, luego hizo su paso por Egipto y seguidamente hizo su paso por el canal del Suez. Y según su tránsito, el buque petrolero habría hecho su paso con normalidad para el Mar Rojo, pero finalmente fue impactado por los misiles UTI cuando iban rumbo al Golfo de Adén, según los datos que se están recopilando de este caso. El buque petrolero británico Martin Luanda tiene bandera de las Islas Marshall y estaría registrado en Singapur y no se salvó de las acciones de los UTI que de esta forma están presionando a nivel internacional para detener el accionar de las FDI en Gaza. Y es a través de las economías que están afectando el paso de los buques y evitando que lleguen a sus destinos el grupo UTI, a pesar de los esfuerzos ingentes pero insuficientes de la coalición internacional liderada por el Norte y Reino Unido, que han realizado ataques a Yemen en diferentes puntos estratégicos sin conseguir el resultado de parar los ataques del grupo Yemení y de salvar sus intereses en el Mar Rojo. Y es que desde que la potencia del Norte y el Reino Unido lanzaron los ataques llamados Guardianes de la Prosperidad, para contrarrestar a los UTIs han sido infructuosos y en respuesta los UTIs han aumentado las acciones a través de sus ataques que se han vuelto más violentos y no encuentran la forma hasta ahora de detenerlos a menos de que haya un cese en las actividades del ejército y en Gaza. Escalando un poco más la situación que ahora pone en la mira, los destructores británicos y del norte y de buques internacionales con filiación a Israel y a los países occidentales. La situación para las navieras está tan preocupante que los buques optan por no hacer su recorrido por esa zona, afectando las economías de Israel y sus aliados más cercanos, ya que se evita el paso por el canal del Suez y sus llegadas a los puertos israelíes. Son obligados los buques a navegar por el continente de África y por consiguiente dejando sustancialmente sin buques de carga al país hebreo, aumentando los costos de los productos que deben asumir otras rutas para su llegada a Israel, incluyendo los países que tienen cercanas relaciones con el país de Netanyahu. Esto lo hacen los UTIs como una forma de presión y obligar al ejército de Israel a frenar sus superaciones en la franja de Gaza y obligarlos a retirarse a las fronteras previas del conflicto. Pero no se ve señales hasta ahora de que se vaya a detener a menos de que el conflicto en Gaza culmine, lo que se deja entrever que la respuesta de las milicias contra los buques del norte comercial y militares está incendiando el Oriente Medio. De otro lado, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos, CETCOM, destruyeron en la madrugada de este sábado hora local un misil antibuque preparado para el lanzamiento que se encontraba en un área del país que está bajo el control de los UTIs. Según el CETCOM, las fuerzas estadounidenses identificaron el misil lanzado desde el área de Yemen controlado por los UTIs y determinaron que representó una amenaza inminente para los barcos comerciales y buques de la Armada de Estados Unidos en la región. Reza el comunicado que agrega el CETCOM, el misil fue destruido en defensa propia. Es el mensaje que ha entregado en las últimas horas el CETCOM allí en el Oriente Medio. Rusia asegura haber rechazado 13 ataques ucranianos en cuatro sectores del frente. El ejército ruso repelió en las últimas 24 horas 13 ataques ucranianos en cuatro sectores del frente, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia en su parte de guerra diario. Según la EFE, en el sector de Kupyansk, región de Kharkov, la agrupación militar occidente repelió cinco ataques de grupos de asalto de brigadas enemigas causando 25 bajas a las fuerzas ucranianas, según el Ministerio de la Defensa de Rusia. Además, en el sector del Imán de la adneccionada región de Lugansk, las unidades rusas repelieron dos ataques ucranianos y causaron cerca de un centenar de bajas al enemigo. En el sector de Donetsk, las unidades de la agrupación sur con el apoyo de fuego de artillería repelieron otros dos ataques, según la fuente. En este sector del frente de Ucrania perdió en un día 250 hombres, según el departamento castrense. Otros cuatro ataques fueron rechazados en el sector del sur de Donetsk. De otro lado, la prioridad rusa es Abdibka, pero la ciudad seguirá bajo control ucraniano, es lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa del Reino Unido, que ha dicho en las últimas horas que Rusia prosigue su ofensiva a través de múltiples ejes en consonancia con su objetivo estratégico de capturar el Donbass. Según la última actualización sobre el estado de la guerra en Ucrania del Ministerio de la Defensa del Reino Unido, las fuerzas rusas han tomado las aldeas de Krogmalne en Kharkov el 21 de enero de 2024 y Vesele cerca de Bakhmut el 18 de enero de 2024. Sin embargo, dice el informe que estas son estratégicamente insignificantes. Continúa diciendo el informe que Vesele tenía antes del conflicto una población de 102 habitantes y Krogmalne-45, representando una continuación de pequeñas ganancias incrementales de Rusia mientras que Ucrania se centra en la defensa activa, señala. La principal prioridad evaluada para las fuerzas rusas es la ciudad de Abdibka. Los rusos están montando un ataque entre frentes para rodear la ciudad desde el sur y el norte y también luchan en las afueras del barrio oriental de la propia ciudad de Abdibka, explica el Ministerio de la Defensa británico, diciendo que las fuerzas rusas sufren grandes pérdidas de personal, vehículos blindados a menudo, que son causadas por municiones de vehículos aéreos no tripulados ucranianos. Al parecer, las fuerzas rusas estarían intentando eludir las fortificaciones ucranianas entrando por los bordes de la ciudad a través de los túneles de servicio y se trataría de un método de infiltración que llevan intentando desde octubre de 2023. Los contraataques ucranianos estarían impidiendo que las fuerzas rusas sigan avanzando dentro de la ciudad como la principal ruta del suministro, que permanece intacta y las fuerzas ucranianas realizan contraataques locales y es probable que Abdibka permanezca bajo control ucraniano en las próximas semanas, en lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa británico. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este sábado que Rusia hará todo lo posible para detener y erradicar completamente el nazismo durante la ceremonia de inauguración del monumento de civiles soviéticos víctimas del genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En algunos países europeos, la rusofobia se promueve como una política de Estado. Rusia hará todo lo posible para detener y erradicar definitivamente el nazismo. La inauguración del complejo conmemorativo coincide con el 80 aniversario del levantamiento del sitio de Leningrado. El asedio histórico de la Segunda Guerra Mundial junto a Putin en la ceremonia también participó su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. Los seguidores de los verdugos nazis, sin importar cómo se llamen a sí mismos a día de hoy, están condenados. Y nada podrá detener la voluntad de millones de personas, no solo en nuestro país, sino por todo el mundo, de alcanzar una verdadera libertad, justicia, paz y seguridad. Al cumplirse 603 días de guerra en Ucrania, Kiev admitió la posibilidad de que el avión ruso de transporte militar IL-76 derribado transportara a prisioneros de guerra ucranianos, pero sigue sin aceptar la responsabilidad por el siniestro en el que murieron los 74 ocupantes del aparato y que Moscú acusa a Ucrania de terrorismo en territorio ruso. El presidente ruso Vladimir Putin atribuyó a Ucrania el derribo, pero afirma desconocer si se trata de un ataque intencionado o un error de los militares ucranianos. No sé si lo hicieron a propósito o por error, pero es obvio que lo hicieron, dijo Putin en una declaración televisada a las primeras horas sobre este accidente. Rusia informó el viernes del derribo de aviones de ataque ucraniano Su-25 que habrían llevado a cabo más de una docena de ataques en racimo contra objetivos militares de Ucrania durante toda la semana, mientras que desde Ucrania aseguran que han repelido múltiples ataques de la artillería rusa en las últimas 24 horas. Según las últimas actualizaciones del conflicto, interceptaron múltiples cohetes, misiles y drones, según el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Este mismo día, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que en la última jornada hubo casi 100 enfrentamientos en múltiples direcciones como la orilla izquierda del río Limpier y los ataques en gran cantidad que fueron repelidos por las fuerzas ucranianas, pero dicen que las tropas ucranianas enfrentan dificultades en direcciones este y sur de Ucrania debido a la coordinación de los vehículos blindados y los ataques del poder ruso. En las últimas horas se sabe que Biden está presionando para sacar adelante nuevas ayudas económicas a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presiona al Congreso para que saque adelante un acuerdo legislativo que impone nuevas restricciones virgatorias en la frontera sur del país a cambio de un nuevo paquete económico de ayuda a Ucrania. En el comunicado, el mandatario pidió a los legisladores dar luz verde a este texto legal que está siendo negociado por senadores del Partido Demócrata y del Partido Republicano para abordar la situación en la frontera, informa la EFE. Si se toma en serio la crisis fronteriza, aprueben el proyecto de ley bipartidista y yo lo firmaré, argumentó el presidente. Sin embargo, el proyecto aún no cuenta con el suficiente apoyo en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos para ser aprobado.